Docentes del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas atraparon copiando a 504 alumnos el examen departamental de contabilidad. Aunque esto ocurrió en mayo, el suceso se hizo público al ventilarse la investigación en el seno del Consejo Universitario del CUSEA. Un estudiante quien facilitó las respuestas a sus compañeros fue sancionado con una suspensión. El resto de los alumnos fueron reprobados en la materia, expresó el rector del centro, José Alberto Castellanos Gutiérrez, quien apuntó que la investigación continúa. Lo que hay realmente es una investigación. Estos 500 muchachos al momento de detectar que hubo alguna situación anómala en el tema del examen, prácticamente se les canceló el examen, se les puso cero a los 500. Entonces ya hay un castigo para estos 504 muchachos. Lo que se está haciendo como producto del propio proceso a la hora de que se encuentra culpable a una persona, esta persona dice, bueno, pues no soy el único responsable, se tiene que investigar a todos los demás. Se está realmente mandando llamar a los compañeros solamente para tomar su declaración. Por supuesto que, digo, ellos ya fueron sancionados con el tema de la cancelación del examen. No se espera que haya una sanción, alguna suspensión y mucho menos, es solamente el proceso que tenemos que finiquitar. Esta práctica pone en entredicho la ética del alumnado, por lo que serán sensibilizados en este aspecto, agregó el funcionario universitario. Se ha propuesto a lo mejor algún curso que ellos tengan que hacer de un taller de un par de horas sobre ética profesional y demás, para tratar de concientizarlos de que finalmente lo que se hizo no es lo adecuado. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias.